Los invito a ver ahora el segundo panorama con información del partido de San Isidro. 31 años, tienen abrazo. Tiene la alegría de que en este caso en el San Isidro Club poder juntar a los chicos, que los chicos puedan armar un equipo. Los equipos no pueden reunir entre todos los chicos más de 33 años. Si son acompañados y juegan con ellos, es un profesional. Quiere decir que si un chico tiene hasta 13 años, lo acompañan otros dos de no más de 10 años. Es lindísimo, los acompañan también chicos de actividades especiales, es decir, chicos con discapacidades relativas. Y tiene el sentido además de este deporte que es igualador. Ustedes vieron que uno de los chicos que participa fuertemente de los que gravitan y obtienen premios en el torneo, es un chico que viene de jugar, en este caso de una villa de emergencia del área metropolitana. Y ese chico vino con su familia, con su familia de Salta. Y él no es salteño, pero su familia viene de ahí. Y él cuenta la alegría de poder participar y de poder llegar a ganar su categoría. Mi nombre y apellido es Dylan Reales, soy de Buenos Aires, de la Villa 31, Güemes. Muy bien, salí del primer puesto, por suerte. Y yo decidí participar en el torneo porque el profesor que me invitó principalmente fue el primer profesor que tuve de la Escuela del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y empecé a jugar cuando yo veía los torneos de golf a los ocho años. Y un día se me ocurrió ir a buscar a mi abuelo. Y fui a su local y vi tres palos de golf. Vi una madera, un dry y un hierro, pero eran largos, eran para adultos. Y yo jugué igual. Me fue muy bien. A los dos meses que estuve en la escuelita, ya me convocaron para un torneo. Me puse muy contento porque yo no tenía mucha experiencia. Bueno, ya arrancamos ahí en el campo 5, donde vamos a estar, digamos, mejorando un poco las condiciones de entrenamiento. Se va a agrandar el gimnasio y se van a comprar materiales nuevos donde nos va a permitir tener una escuela de gimnasia más avanzada y pretendemos para el año que viene poder federar a las chicas para que puedan competir en los campeonatos provinciales y nacionales dentro de lo que es la Confederación Argentina de Gimnasia. Creo que esto es un gran paso porque, bueno, acá era solo gimnasia de nivel escuela. Se hacían torneos internos de la municipalidad que están muy buenos para todo lo que es el desarrollo, pero me parece que lo más importante es que también tengan un segundo paso donde se puedan incluir en lo que es el sistema federativo nacional. Siempre que hay un personaje con las características de Federico, que es de nivel olímpico, que está entre los primeros del mundo, se lo aprovecha en la cúspide de la pirámide. Estos son los ejemplos donde los chicos pueden mirarse, un ejemplo de sacrificio, de humildad y de trabajo. Bueno, ya está, es el coordinador de gimnasia artística del municipio. El municipio todo lo que él requiera lo va a tener. Él sostiene un plan, un plan en etapas para disponer de la infraestructura, para disponer de todos los elementos. Y lo más importante es el recurso humano, que es él, y es el hecho de que me dice que de la recopilación, del esfuerzo de todas las escuelas en todos los campos y en las instituciones, son 400 y pico de chicos de chicas. Bien, hoy, por un lado, se hizo la puesta floral en el hemiciclo que se maneja ya Sarmiento, y acá, dentro del Salón de los Bomberos, que siempre cobija a los sanicierenses de una manera o de otra, se va a hacer el acto formal y, aparte, es muy emotiva la toma de jura a los nuevos docentes. Bueno, es una emoción muy grande, porque hace años que uno está transitando esta carrera y el compromiso, si bien uno trabaja siempre con el mismo compromiso, bueno, jurar, hacer la promesa ante el intendente, es una emoción muy importante. La verdad, un orgullo enorme, y no me equivoqué de la carrera que elegí. Una emoción inmensa. La verdad que queda una etapa, la más importante de mi vida, y, bueno, y ahora voy a tratar de disfrutar lo que me quede, pero realmente uno deja el alma en esta carrera. Yo soy profesora de teatro, y este año me jubilé, extraño mucho a los chicos, por supuesto, ¿no? Y, bueno, espero disfrutar esta etapa. Básicamente un mensaje de esperanza, de pensar que la tarea cotidiana que realizan es un aporte muy importante al porvenir, que a veces no se valora o no se ve diariamente. A veces cuando vamos por la calle, fuimos docentes, y se acerca un adulto que fue alumno nuestro, y nosotros ahí tomamos conciencia de cómo dejamos en la mente de los chicos esta impronta, que es el accionar del docente día a día. Estamos en este momento en la plaza seca del hospital, y en esta semana estamos festejando los 20 años del hospital, haciendo justamente con la gente de kinesiología, nuestro servicio de kinesiología, gimnasia antiestrés. ¿Qué significa? Que también disminuye el estrés, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de que algunos pacientes tienen dolores crónicos, y con este tipo de ejercicio alivian sus dolores, y con eso disminuyen también el estrés. Esa es la idea, ese es el objetivo. Yo vine porque me sentía mal, verdaderamente lo necesitaba, y me fui muy contenta, me fui muy bien de acá, así que por eso te digo, eso fue todo. Yo me enteré y vine. Sí, se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo. Mira, hicimos gimnasia, nos explicaron un montón de cosas que no sabíamos, respiración. Y en algún momento, así con motivo de los 20 años del hospital, me consultaron qué podíamos hacer para, digamos, como promoción o profilaxis de la salud. Entonces se nos ocurrió, se me ocurrió hacer tres encuentros con la gente de la comunidad, para instruirlos con respecto a los beneficios de realizar actividad física. Gracias. Gracias. Gracias.